En conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, hizo entrega de tres remozamientos. Tres centros educativos fueron remozados con pintura, pisos nuevos, mantenimiento de puertas y ventanas, lámina termoacústica y sustitución de artefactos sanitarios. Aunado a ello, en una escuela se construyó una fosa séptica y pozo de absorción. Con estas acciones, más de 900 estudiantes contarán con un lugar digno para el proceso de aprendizaje, cumpliendo así con el pilar de educación del plan de gobierno del presidente Alejandro Yamatey. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.